Hola, bienvenidos a un video más de su canal El Vago Chapin El día de hoy nos acompaña Glendy Un martes más Que le traemos las inyecciones al nene Para poder inyectar El día de hoy tuvimos suerte Glendy no estaba comprometida Y la llamé, ¿verdad? Y le pregunté si no estaba apocada Entonces ella me dice que no Y me va a hacer el favor de inyectar al nene Ya que solo con ella en realidad Pues no llora Cambio con otro Ella llora, ¿verdad? Así que nos encontramos aquí Así que acompáñenos Buenas noches Buenas noches No hay gente, no hay gente Ahí están pues Permiso Ahí en el Rambo Rambo, ¿cómo estás? Abuelito ¿Cómo estás, doña Mari? Bien, gracias Hoy le trajimos a la enfermera Mira, está la casa otra vez Voy a domicilio Voy a domicilio, cabal Como ya no tiene inyecciones Le trajimos ¿Y el abuelito cómo está? Está refrescando ¿Y la abuelita? A ver, ¿a dónde anda? Acabo de escapar Abuelita ¿Por dónde anda? Escapar Sí, porque como el abuelito lo dejó El abuelito no lo cuida la abuelita Cabalita De plano nos va al río Es una risa Cuéntame Ay, mi mamá ¿Qué sana? Se les escapó Lo común que está al río O sea, se escapaba la abuelita Sí, yo todavía Cambiame, mamá Cambiame Mira, si yo no estoy preparando ¿Por qué pensó que no? Ah Pensó que nos íbamos para la farmacia Igual Una vez más Pues nos encontramos acá Gracias a Carmen Luis De la donación que teníamos pendiente De José Nieto del abuelito Juan Que son 506 quetzales Pero ya se había tomado Desde hace 8 días 100 quetzales Quedaban 406 6 quetzales con 74 Y el día de hoy Pues igual Se tomó 100 quetzales de eso Ya quedan, ¿qué? 306 Así va Exacto Y aquí está la factura Esto es un regalo Sí, pero no Bueno Acá está la factura La facturona de De la inyección que se le compró El día de hoy Ahí está Y es lo que ya Se le entregó la enfermera Esto es gracias a Carmen Luis Todavía le falta para 3 Todavía hay para 3 Así que queda 306 Con 74 quetzales Eso es lo que tenemos En caja ahorita 306 Con 74 centavos Ajá ¿Lo que dijo? Quetzales Ahí está Glendi ya Preparándose Entre esos implementos Ahí Bueno Para que no se interpreten Esta factura es De una vitamina Que la bolita nos pidió Y como es vitamina Pues Eso sí Exacto Pero 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 Nos costó 75 Que sale Eso de parte del canal Exacto Pero por lo que veo De la bolita La bolita no está Este es complejo Complejo B Fue lo que ya nos pidió Es para más que todo Para los huesos Ahí está Almevit B12 Complejo B Nosotros le dijimos Que si quería bebible Pero ella dijo que no Que quería sus pinchones Entonces Al cliente lo que pida En realidad Las inyecciones Son más efectivas Más rápidas Sí Eso Bueno Yo fui la que se lo comentó Porque dije Oh Ya su Su carnita Pues ya Ya da de doler Pero a ella le gustan Sus pinchones Entonces ¿Ah le gusta? No le gusta tomar A pastillas Ni vivir Porque ella dice Se suele mi estómago Se baja el pinchón Porque se va en todo mi cuerpo Esa sí Y es más rápida La rata Ahí viene Si por mí fuera Solo pastillas Vivible Me tomo mis remedios Es que los pinchones Ya está el nene ¿No? Ya está Margarita ¿Qué pasa? De verdad Mi papá Está listo Es que guapo De verdad Papá Un vas Muy bien ¿Pero está ahí? Hola Hola Papá Respira papá De reírse Está bueno De verdad Papá No se agrae ¿Verdad? A ver Bueno Bien Sí Se reí No Porque es calor Para eso Sí 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 ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Josésito? Respira papi ¿Josésito? ¿Ya salió, papi? ¿Ya salió? ¿Josecito? ¿Cómo te iba en la escuela? ¿Cómo te iba en la escuela? ¿Respirar? ¿Ya pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Ya ves? Fue rápido, ¿verdad? ¿Qué tal mi vida? ¿Qué tal mi vida? Tranquilo ¿Cuándo ya eres, papi? ¿Qué pasó? Tranquilo ¿Qué calidad que todas las enfermeras fueran como Glendy? No, no le di A mí siempre me ha gustado ser amorosa Ya sea, papi Las enfermeras son amorosas El dolor es menos Pero cuando nos tratan mal Es que a él más le gusta que ella la inyecte La sangre le cayó Porque la otra vez esperándolo hasta Así Que me vas a cambiar, me dice ¿Cuándo? O yo que lo vio el carro Cambiame, cambiame Porque ya vinieron Josécito Josécito, ¿te gusta que la enfermera te Que Glendy te inyecte? ¿O los de la farmacia? ¿Quién? ¿Quién te gusta que te inyecte? ¿Los dos? ¿Ella? ¿O de la farmacia? ¿Ella ve? Ah, Glendy ¿Ella ve? ¿Ella ve? Dice, votó por ella ¿Ella ve? Sí Votó por ella De ella ve, dice Entonces lo que pasa es que Como allá a veces no hay camilla Y sentado le ponen la inyección Entonces le molesta Ya que va aquí Entonces la otra vez Nos lo dejaron mal Pero Pero no fue porque Por algo malo Sino por Ajá Sino que otra persona Pues fue quien Le puso la inyección a Nelly Por eso Nos lastimó, ¿verdad? Ahí Glendy Ya nos dimos cuenta Que tiene buena mano Hay que le deje inyectada La abuelita también Cabal de una La abuelita Primera Bueno Entonces finalizamos Con la entrega De la inyección Ya venimos como todos los martes Algo que quisiera decir Doña Mari Pues yo siempre Los agradezco Yo estoy muy agradecida Por todo lo que están haciendo Tanto Tanto el canal Y tanto como Los personajes también ¿Verdad? Ustedes están dando Sus tiempos Ustedes Ya se les entró en la mente Todos los martes Que tienen Que tienen sus compromisos Pues ¿Verdad? Entonces muchas gracias Yo pues soy yo Es el que tenga que tener Ese compromiso Pero ya ustedes Hoy se unieron Allá nos acostumbramos ¿Verdad, Kenny? Porque A veces Kenny Manda mensaje Bueno, ¿a qué hora es el día de hoy? Lo de la otra vez Vamos a salir hoy A inyectar al N Por cualquier cosa Algunas siempre se acuerdan Ya estamos ahí Con el foco prendido En todos los martes Que los días martes No nos comprometemos Nada más Sí, siempre Gracias Ustedes ya Hoy pues se unieron Y doña Mari Ahí tiene presente Que de mañana En ocho En la ida Cabal Ajá Ya está El otro miércoles Sí pues Este miércoles No, el otro Yo te digo de mañana En ocho Sí pues de mañana En ocho Ajá Para que le avise Don Ernesto No sé si solo va a ir Con nosotros O ustedes los dos No sé Cómo va a ser Parece que los dos Porque de cualquier cosa Dice usted Ajá Porque a veces Que él me dice A mí Hay que ir a conocer Ah, es que ella No, ella fue a comprar El medicamento La otra vez Quiere decir Que el doctor ¿Cómo está Bonacacia? Pues tenemos A mí Menos Ya a la mitad Ya para traer Otros Cuando Cuando Para ver si traemos Otro Ajá Ya que hay en caja Para mantener La llaneta Sí pues Ajá Sí pues se va a tener No tenemos Casi 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 Ajá Tenemos casi Menos A la mitad Nos alcance Para entre ¿Qué? Para el miembro Entre ocho Diez Ajá Entonces Y como es De verdad Que esa acacia Una vez Lo han escribido Ya no van a decir Nada Sí pues Por eso le digo Es que Eso es lo que Con eso Hay que mantener Ajá 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 Y como pues Ahí tenemos Donaciones Para él Para la salud Verdad Que es Para la medicina Hay cosas Que él ocupe Entonces Por eso Le estamos Ahí preguntando Constantemente A nosotros Porque andemos Ahí de 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 Hay que aprovechar el viaje también ya que es algo lejito pues entonces me dice a mí ya para comprar una casa y lo tenemos que llevar ya cuando nosotros vamos a ir y ya una vez salir allá sin salir muy buena hora de una vez se lo pasamos trayendo ahora si no algún de nosotros bien que yo estoy con el de allá otros me vienen a comprar esta casa también ajá para que así cuando yo salgo de una vez sí porque si vamos a salir allá yo a ver que ahora salgo desde allí nos vamos a buscar para abrir eso vamos a venir a padecer que como las ocho la noche a nueve y siete venimos 6 6 6 y media tarde si ya vinieron la otra vez cuando lo llevamos a chela y nos andamos muriendo y se fue ella también sí sí por eso la primera vez sí pues cuando yo fui venimos temprano cuando venimos temprano es que hubo una ocasión de la que se fue la chum y con ella la estoy confundiendo ajá sí fue cuando fueron a traer la acacia ajá sí fue fue Zulmi y ustedes sí porque ya se fueron algo tarde sí yo también creo sí nos fue como las nueve ah por eso por eso ajá y con el un día sí ajá pedí agua y pues ya salió ¿cuándo fue eso? entonces yo les agradezco por todo lo que ustedes están haciendo y también con el tiempo lo que ustedes andan ocupando va todos los martes siempre ustedes y también por la seña que Dios me lo bendiga porque siempre eh siempre estar pendiente también también verdad entonces yo les agradezco por todo de corazón todo lo que están haciendo por el nene esa recompensa pues no vendad de mí vendad del Señor entonces todos lo sabemos que esto tenemos nuestros pagos que no es con nosotros más que de allá arriba verdad entonces eso yo les agradezco y también por la seña Carmen Muñiz a donde se encuentre en el país o en el lugar a donde se encuentra que Dios me lo bendiga y que Dios le dame muchas bendiciones sobre su vida de ellos verdad de su familia su esposo en sus trabajos en sus negocios yo que sé pero que Dios me lo me lo bendiga esa persona pues se ha compartido mucho el alma y el corazón ver a mi nene verdad entonces y por la situación en la que nosotros estamos verdad entonces ya ella también ya se unió con nosotros conmigo también tanto que con el canal entonces que Dios me lo bendiga a donde se encuentre en este momento pues si me está viendo pues ahí sí que Dios te lo dame las ricas bendiciones sobre de su familia verdad siempre gracias por todo yo yo les agradezco de corazón y como yo les dije aquella vez por parte de mi pequeña familia también yo no puedo decir que tengo una familia grande no porque solo yo verdad y mis hijitos entonces por parte de ellos también se lo agradecemos mucho y de corazón por favor mi compañero de hogar él que no se encuentre todos los días cada vez cuando ustedes vienen que no se encuentran porque él porque él está luchando también va para traer los frijolitos si no no hay entonces para los frijolitos pues siempre esto nos tiene que traer el sustento diario porque si no a donde vamos pues entonces él siempre tiene que luchar para traer ajá entonces el palito de cada día sobre sus meses de los niños va entonces que Dios me lo bendiga y yo les agradezco mucho por todo lo que están haciendo conmigo gracias y un saludazo a todos ahí muy bueno esas son las palabras de doña Mari adiós Josecito adiós adiós adiós